Don Adalil, ¿qué tal? ¿Lo vieron entrega de uniformes? ¿Cómo se sienta ahorita con el equipo? Pues siempre, todo inicio, uno entra con alegría, entrega de uniformes, todo bonito y esperamos pues que todo salga bien en el campeonato. Llevamos equipos jóvenes, competitivos y a esperar que pase el sábado y domingo en Río San Juan. Esta serie va con Río San Juan, ¿cuál es la expectativa para este juego? Sinceramente, como los cambios de categoría, ahora los contrincantes son enemigos desconocidos porque mucha gente nos conocemos. Yo soy respetuoso de todos los equipos, es un equipo que lo vamos a conocer, pero sí con la fe en Dios que vamos a salir adelante. ¿Ya tienen en mente al primer abridor de este equipo? Sí, el primer abridor va a ser Danilo Bermúdez, el segundo juego va a ser Juan Bermúdez, categoría mayor, el domingo va a abrir Kevin Solí, categoría C y el segundo, Valtodano. Ahora vimos que el capitán es Luis Montealco, la responsabilidad de llevar a su equipo también y de animarlo a hacer el trabajo, ¿qué tanta confianza hay en general en el equipo? Bueno, eso de capitán es una normativa que se ha dado a nivel nacional y en todos los equipos mundiales, mundialmente, en grandes ligas también. Pero siempre es bonito que todos sean líderes, el equipo no solamente uno sino que todos y realmente pues Montealco va a asumir el capitán del equipo. Es un pelotero que ha venido turbiendo, con buen rendimiento en la liga profesional, en la primera edición, selección nacional y esperamos que sea un líder en el equipo para que eso ayude a la formación del equipo. Le deseamos lo mejor de los éxitos en este liceo de formato. Muchas gracias.